suscríbete activa la campanita no lo olvides hey qué pasa panda bienvenidos a reviento reburn estamos aquí en el pes 2018 como sabéis o lo dejé intuir me había contratado el real madrid aunque en el overview de este vídeo en las escenas que hay todavía queda alguna escena de alguna jugada con el valencia vale o sea no esperéis que ya tal y bueno lo más importante que ocurrió esta temporada es lo que estáis viendo ahí bueno la cámara está para un poquito pero justo encima de la cámara que aquí está poniendo pone the world selection challenge get underway o sea se que empieza el world selección es una no al start vale una selección mundial y estoy en ella hoy ya ni no sé por qué sinceramente sea porque el juego en madrid se ha dicho pues bueno pero contratar jugadores este este que está en madrid y me ha tocado porque buena temporada no he hecho no ha sido mala tampoco os digo en el madrid creo que hemos quedado en kiki y como hemos quedado competición info la liga gomino y aquí la liga la liga la liga por favor sí pero 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 así no tiene otra norma tiene standings no es y le voy a regulation si tonto lol venga standing bueno hemos quedado cuartos vale pero bueno al menos el objetivo mínimo de estar ahí cuando yo entré cuando yo entré creo que éramos segundos tal pero ya sabéis que equipo en el que juego equipo que se va un poquito a la mierda hemos bajado también de categoría el puntuaje de tal y bastante porque hemos pasado de ganar muchos y de jugador juraría que habíamos ganado 19 cuando yo llegué y hemos ganado más porque siempre que juego yo o empatamos o perdemos entonces pues bueno que le hacemos y eso es lo que hay vale hemos quedado a cuartos pero bueno al menos el objetivo mínimo de estar ahí estamos vamos a ver eso ya me habían seleccionado no sé si hacer un vídeo particular de esto o como pero vamos a ver a a mi player my data mi información y bueno he metido un gol y una asistencia un gol creo que fue con la madrid y la asistencia así a valencia creo que fue vale la cap como veis poca cosa poca 86 de puntuaje estoy entrando más tiro y defensa ahora ahora lo tenemos y si vamos pasando las distintas páginas ahí vemos que después bueno la defensa sigue siendo un shit está en rojo lo que viene siendo un disparo lo veis en amarillos y ya en verde y tal pues nada el resto del deporte correr físico bueno físico físico todavía está en amarillo hay que mejorarlo pero bueno la estamina ha subido yo no tengo pensado entrar mucho más estamina pero bueno si llego ya al 90 me lo flipo un poco y el wakefoot aquaricy ha subido no sé por qué pero ha subido a ver si con un poco de suerte llega al 3 que no sé supongo que el máximo valor será 6 no lo sé pero bueno el 3 mola debe molar más pero bueno y aquí veis que he terminado de entrenar el knuckle soft vale pues ya está una habilidad más no sé si esto estará limitado a 2 a 5 habilidades más pero yo bueno voy a seguir entrenando habilidades que eso viene bien el nivel 86 como dentro como se estimaba que va a estar en 3 años si sigo algo paralelo pues sé que en 3 años lo estaré bueno pues 87 88 vamos a ver si hago una explosión o algo vale y vamos a ver el entrenamiento que está siguiendo mi player gg isleman squeezee pues aquí lo tenéis estoy entrenando mucho el disparo porque aunque justo ahora que estoy entrenando el disparo apenas tengo oportunidad de disparo pero bueno para el remate cada vez hay que entrenar el disparo vale entonces bueno vamos a entrenarlo para que los corners empezamos a meter goles y que no solo peines esos balones que alguna vez veis que un corner cagadas luego el pase como tengo bastante elevado bueno pues no dejarlo entrenarlo le pongo un 2 aunque podría ponerlo hasta en un 1 para hacer más potencia disparo y a defensa que realmente me interesa y la defensa que como es un manco pues hay que potenciarlo un poquito para ver si recuperamos algún balón vale y nada y luego la habilidad si no estoy confundido si no estoy confundido se me olvidó buscaron el diccionario pero creo que es la rodilla no es el trick es para disparar lo vemos no os preocupéis es para hilltrick donde está aquí está hilltrick bueno lo subo para arriba para que la veáis ahí lo tenemos hilltrick en hable para ir pases y disparos usando el hill es que no sé si el hill es el tacón o la rodilla ahora mismo tengo vale porque entonces el núcle que es el tobillo no sé tengo ahí pero bueno la cuestión es algo para hacer pases y disparos de otra manera que eso siempre viene muy bien así que vamos a experimentarlo no tengo mucho más que hablaros del jugador no me quiero liar aquí os dejo con las repeticiones de lo que habéis sido esta mitad de temporada hasta el final con el Real Madrid no hemos hecho gran cosa como podéis ver pero a ver si ya mi jugador aprende a jugar y la liamos parda así que un saludo ser felices suscribiros darle a like chao chao gol al fin un centro que no sé si me contará como gol pero bueno o sea como 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 lo que es vale ahí le hago todo tripling digo si el primero nunca funciona así a ver si venga golpes y ahora sí este que se lo come y este pues bueno pues ahí gol no sé si me contará como asistencia pero yo creo que que me lo merezco que estas pocas asistencias que puedo dar yo y no la máquina ahí hubo que bolita esta repetición buena ahí vemos que ha pasado que he hecho wow vaya falta más boba pero bueno falta así me da un punto en la cabeza bueno remate cabeza con el muñecajo machacado ya no tiene ni para levantar las manos fijaos ahí un pase super raro ahí digo va o sea en vez de haber tirado él se pasa atrás y está ahí un poquito más de cabeza y había un poquito más habría para el portero un poquito más de cabeza he salido volando el aleti me ha hecho volar fíjate ahí la repetición de la brutal entrada que me ha hecho ahí la cojo la cojo por aquí para acá pues reviento la bola un remate que me pillaba y sin querer vamos a ver me han pasado yo quería darse la uno y no se quiera a roaldo ahí dispararse pero no disparó muy lento digo pollo mismo pin segundo disparo del partido ramadí y los dos míos una puerta y el otro fuera tiro de caca tiro de caca pensé que era un gol mío iba a ser gol pero no fijaos ahí el balón se queda se queda borrando yo yo no le doy la tiran para arriba se queda ahí voy a rematar nos remato nos remate y remato contra la red dios que tiro más malo la primera interna por la banda que hacía mucho no hacía estas jugadas pero hay nadie para rematar así que nada para nada para nada para aquí repetición de mi jugador todo caca todo caca todo caca al tío ahí ahí que es que no había importado ni nada si es pero bueno atención al golazo golazo eh el solo anda a Keylor como prueba la puerta pero no atentos eh copa de europa bolilla champions trallazo escuadra le da la espalda y suavecito suavecito se mete dentro flipa bueno aquí vamos la primera jugada de partidos de Real Madrid un a huevo me han dejado pero a muñecazo que he tirado y luego rebote y nada se le han quedado ahí los pies una peneca ahí muñeco muñeco y luego aquí es dar al larguero challenge y le vuelvo a meter el larguero desde a tu mamá por saco fijaos ahí última jugada después de un gol que nos han metido y ping está guapa esa sí sí ahí lo celebra pero casi se la meto desde el medio campo bueno estamos aquí en España en las clasificatorias y los córner la única oportunidad de revientar puede meter un golito más o menos que no vamos a rematar tira 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 no tira nadie no tira nadie no tira nadie por qué la coge ahí en extremis y se acabó la ofensiva ahora nos hace la contra la recuperado cambio bueno cambio de banda ya ves tú ahí venga otro cornercito donde reviento no va a hacer nada pero bueno yo intento meter un gol ahí estoy todo solo estoy todo solo pero he visto como remata este chaval que las peinas a las peinas para yo que sé falta falta peligrosa falta peligrosa que es como un corner vale que no llega un no lo metió yo pero al menos ha sido gol al menos ha sido gol en el empate ping 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 vamos a verlo repetido porque ha quedado bonito muy bien así todas así todas baby ganas pulsar es que cuando los partidos están acabados reviento corta ahí ciega el césped y ya está y de para qué voy a jugar si este partido está más que acabado pues ala a tomar vientos y si lesionas pues mejor como agresivo bueno tenemos un cornercito no no me voy a repetir ahora voy a meter el gol claro que sí claro que sí claro que sí gol con confianza ahí ping 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 ahí con confianza ve los corne pues así cuando es cursor arriba y derecha me va mejor que cuando es cursor abajo y izquierda derecha porque es como la peino no no tienes que peinar reviento tienes que venga va celebra celebra y que es golazo golazo venga esa repetición no me gusta otra cámara por favor no me va a gustar esta cámara tampoco o la pausa mucho ahí quieto vale 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 está bien está bien bueno aquí otra jugada revientor al remate de cabeza este raro que hemos hecho ahí pero muy 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 así es el sonido que lo escribe todo un poco retrasado y aquí una jugada que no sé por qué me la dan a mí cuando yo solo he centrado ah porque la toca el portero es un poco defectuoso porque yo he centrado vale yo centro ahí y me dan a mí la jugada vale vale bueno chicos increíble el equipo del mes formado por el barcelona por la madrid un poco de atletico aunque es el betis el escudo ahí está todo mezclado pero bueno pero revientor está en el equipo del mes no se lo cree ni él se va por el gol que ha metido hace un momento hay que lado al partido porque otra cosa si no la liga está muy mal como revientor sea siempre el equipo del mes gol golaco que no he intervenido a medias vale fijaos fijaos que toque de tacón hecho ahí de remate que no ha servido para mucho pero bueno el portero ha despejado y el portero lo ha parado como una mierda pues hemos conseguido empatar el partido como siempre vamos como el culo como remata de tacón en el pavo y hace un toquecito para decir bueno si va a gol es mío no creo que sea asistencia pero bueno ya lo veremos gg ishii lemon squeezy world of the stars he sido seleccionado para la world selection vale al once de the world of the stars que me divierta esto es como la liga de todas estrellas no algo así gg ishi genial un breakthrough in mi carrera world of the stars reviento estás feliz ah muy bien estoy ahí en el world stars soy un pro mi equipo siempre me hunden pero no pasa nada no se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y videos anteriores no 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 es